Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, aleluya. Por eso estamos aquí, dándole honra y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Predicabas hace unos domingos atrás, aleluya, acerca de lo que el profeta Isaías, aleluya, llamaba al pueblo, donde Dios, aleluya, le decía, mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve, aleluya, damos gracias a Dios, aleluya, porque en esta tarde, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que estamos atravesando, que tenemos que quedarnos en nuestras casas, aleluya. A pesar de todo esto, aleluya, estamos exaltando el nombre de Dios, aleluya, porque hemos creído que Él es el gran Dios hoy. Amén, aleluya. El gran Dios hoy está en medio de nosotros. La pregunta es, aleluya, ¿a quién está tu mirada? ¿Qué tú estás haciendo, aleluya, para entender el propósito de Dios en tu vida? La palabra de Dios dice a través del profeta Isaías, si tú quieres, si tú comes, aleluya, si tú oyes, aleluya, vas a comer el bien de la tierra. Yo creo que el Señor está haciendo un llamado, no solamente a su pueblo, sino, aleluya, al mundo, aleluya, diciéndole, vuélvete a mí, y yo me voy a volver a ti. ¿Por qué el Señor está pidiendo esto? Porque entendemos y sabemos que nos hemos alejado de Dios. Y la palabra de Dios dice que por cuanto nos hemos alejado de Dios, aleluya, también estamos lejos de su gloria y de sus bendiciones. Pero el profeta dice en esta tarde, si quieres, si oyes, comerás el bien de la tierra que Dios tiene para ti. Pero también dice, porque Dios es un Dios de principio. Dios es un Dios de principio y Él honra su principio. Él te dice, yo te voy a bendecir, te voy a dar lo mejor de la tierra si tú oyes. Aleluya, si tú quieres, pero también dice, si no quieres, si fueras rebelde, si no pones tus oídos atentos a mí, serás consumido a espada porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que el Señor te está dando la alternativa, lamentablemente. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Y en esta tarde, yo quiero hablar bajo el tema, por cuanto en mí ha puesto su amor. El Salmo 91, especialmente en estos momentos de dificultad, se está mencionando por todas las redes, en todos los hogares. Entonces, si nosotros vamos y visitamos nuestros vecinos, vamos a encontrar la mayoría de las Biblias, la vamos a encontrar abierta en el Salmo 91. Porque allí hay promesas de refugio. Hay promesas donde el Señor dice, porque ha vuelto en mí su esperanza, Praga no tocará tu morada. A tu sangre le guardarán cerca de ti, para que nada te toque. Pero los últimos tres versos del Salmo 91, nos hacen un llamado claro y específico. ¿Hacia dónde está dirigido tu amor? ¿Hacia dónde está dirigida tu confianza? Por eso es el tema, por cuanto en mí ha puesto su amor. El amor es uno de los sentimientos más fuertes y más profundos que existe. No sé si usted se acuerda el día que usted se enamoró de quien hoy es su esposa, su esposo, de quien hoy es su novio, su novia. Pero yo creo que cada uno de nosotros que nos hemos enamorado, y lo puedo decir, ¿verdad?, por experiencia. Porque hace más de 35 años que me enamoré de la que hoy es mi esposa, hermano, y yo me acuerdo aún de las ropas, de las ropas que ella tenía puesta ese día, de cómo yo la miré y los días que sus siguieron, hermano, ya yo pensaba que yo no podía vivir, ya yo no podía vivir sin ella. Y pasaron los días y pasaron los años y mientras más pasaban los días, la pasión continuaba. O sea, cada uno de nosotros, yo sé que ha experimentado lo que es amar a alguien, lo que es querer estar con ese alguien. Y como dije anteriormente, es un sentimiento bien fuerte. es cierto que el odio, el resentimiento, son también sentimientos fuertes. Pero hoy quiero enfocarme hacia el sentimiento del amor. Ese sentimiento que es un atributo de Dios. Y usted y yo estamos llamados como hijos de Dios a ser imitadores de Dios. Porque no solamente Dios es amor, sino dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado para que puedan desbordarse y nosotros amar a los demás. pero es posible que por causa de que tú confiaste y depositaste tu amor en algo o en alguien, posiblemente ese algo o ese alguien te falló. Y hoy tú sientes dolor, hoy tú sientes tristeza porque aquello que tú idealizabas no resultó ser lo que tú esperabas. Pero en esta tarde yo quiero invitarte a que pruebes, aleluya, ese amor hacia alguien que promete que nunca te va a fallar. Alguien que te dice, aleluya, si pones en mí tu amor, yo te voy a honrar, yo te voy a liberar, yo te voy a escuchar, yo te voy a salvar, si tu atención, si tu amor se enfoca en mí, dice Jehová, Dios de los ejércitos. El Salmo 91, verso 14 al 16, reza de la manera siguiente, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, dice aleluya, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice por cuanto es mía, o sea, hay una condición para que tú puedas recibir el refugio, la protección de Jehová, Dios de los ejércitos, para que tú puedas recibir, aleluya, esa intimidad con Dios, Él te señala en esta tarde que tú debes de poner tu mirada, tu sentimiento, todo tu ser, todo tu amor, debes de depositarlo en Él, amén, y hay aquí alrededor de seis o siete promesas, cuando tú y yo aprendemos, eso que tú sentiste, cuando te enamoraste, ese fuego, esa pasión que tú sentías, debe de ser aún mayor hacia aquel que nos hizo, hacia aquel que nos creó, hacia aquel gloria a Jesús que no solamente nos hizo, sino que cada día, dice la palabra de Dios, nos colma de sus beneficios, amén, cuando nos ven así, bueno, si analizamos parte por parte estos versos, Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo lo libraré, amén, estamos en unos momentos difíciles, pero el Señor dice, si tú, hombre, vuelve tu amor, vuelve tu pasión, vuelve tu sentimiento a mí, yo te voy a librar de lo que está pasando en esta hora, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, en segundo lugar, le dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo te voy a poner en alto, aleluya, que te está diciendo el Señor, que si tú pones tu amor en mí, yo no te voy a dejar en el suelo, yo no te voy a dejar derribado, yo te voy a poner en alto, aleluya, algo lindo, cuando usted llama a alguien, cuando usted le pregunta a alguien por un favor, usted está esperando que esa persona responda, dice aquí, si tú pones tu amor, dice Dios, en mí, tú me vas a invocar, tú me vas a llamar y yo te voy a responder, amén, yo te voy a responder, aleluya, cuando tú me llames, pero la condición es que tú pongas tu amor en mí, yo te pregunto, aleluya, dónde está tu placer, dónde está tu amor, dónde está tu pasión, aleluya, está fuerte en tu espacio, está fuerte en las cosas de este mundo, está mirando, aleluya, las cosas que te rodean, todo lo que podemos ver, va a pasar, aleluya, pero el que se afirma en Dios, permanecerá para siempre, aleluya, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el verso, yo estaré contigo en la angustia, ahora te dice el verso 2, yo estaré contigo, perdón, el verso 16, yo estaré contigo en la angustia, estamos pasando momentos difíciles, el coronavirus ha arropado, aleluya, al mundo entero, ahora estamos viviendo de lejito, personas que antes queríamos abrazar, ya no lo podemos abrazar, ahora nos sentimos en angustia, aleluya, pero el Dios del cielo, el Dios del Dísimo te dice, si tú pones tu amor en mí, yo te voy a librar de toda la angustia, aleluya, voy a estar contigo, nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Dios, no está exenta a las enfermedades, no está exenta a las dificultades, no está exenta a la angustia, queridos hermanos, aleluya, que me escucha y que nos ve a través de las redes sociales, pero el Señor dice, aún en la angustia, aún en el problema, yo estaré contigo, no te está diciendo que tú no vas a pasar por la angustia, te está diciendo lo que dice el salvo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no tema mal alguno, porque yo estaré contigo, aleluya, esa es la confianza que tenemos, aleluya, que Dios nunca nos ha dejado, dice el salmista, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo te voy a librar, pero también te voy a glorificar, vuelve y lo repite, yo te voy a librar, te voy a glorificar, dice además, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo saciaré de larga vida, amén, ¿quieres vida? ¿tú quieres vida? acepta el amor de mi Dios, aleluya, ¿tú quieres vivir larga vida? pon tu amor en Dios, porque no solamente te va a dar tal larga vida, sino que dice el verso 16, y te mostraré, yo te voy a mostrar mi salvación, yo te voy a mostrar, aleluya, lo que es vivir en mí, yo te voy a mostrar, aleluya, lo que tengo reservado para ti, aleluya, yo tengo para ti paz, yo tengo para ti amor, yo tengo para ti paciencia, yo tengo para ti tolerancia, yo tengo para ti fuentes llenas de salvación para ti, aleluya, ahora usted se preguntará, y como yo puedo mostrar que amo a Dios, hay distintivos, hay tips, para saber si amamos a Dios, si queremos aleluya esta protección, si queremos saber aleluya que esas bendiciones van alcanzarnos a nosotros, hay distintivo, y porque digo esto, por el hecho de que mucha gente dicen amar a Dios, pero Jesús dijo en una ocasión este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, o sea decimos amar a Dios, pero estamos haciendo lo contrario a lo que Dios espera de nosotros, hay muchas cosas que pueden mostrar que amamos a Dios, pero yo le voy a dar tres claves, aleluya, la primera, debe de guardar su palabra, si tú amas a Dios, un distintivo es que tú guardes sus mandamientos, dice Juan capítulo 14, verso 21 y verso 23, Juan 14, verso 21 y verso 23, el que tiene mis mandamientos, oye bien, y los guarda, ese es el que me ama, amén, ese es el que me ama, y el que me ama, oye la bendición, será amado por mi padre, aleluya, y yo le amaré y me manifestaré a él, el que guarda sus mandamientos, no estoy hablando de los diez mandamientos, estoy hablando los que toman esta palabra, los que toman este rollo y se lo comen, aleluya, lo escuchan y lo guardan, esos son los que dice Jesús, estas son palabras de Jesús, el que tiene mi mandamiento, o sea, que hay algunos que tienen los mandamientos, pero solamente los tienen colgados en una pared, ahí están los diez mandamientos, o tienen algunos versos, en la diferente, en los diferentes lugares de su casa, pero no es tenerlos colgados en una pared, no, es que los mandamientos estén en nuestros corazones, y él dice, y lo guarda, y lo practica, ese es el que me ama, y si lo hace, dice él, tú serás amado de mi padre, y nos manifestaremos, aleluya, cuánto le gustaría que Dios, el padre, Dios, el hijo, y el Espíritu Santo, se manifieste en él, aleluya, queremos su presencia, aleluya, pero de la única manera que su presencia va a estar en medio nuestro, es cuando nosotros aprendamos a escuchar, obedecer, y practicar la palabra de Dios, el verso 23 dice, y Jesús respondió, la misma palabra, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, amén, ¿me lo ven? el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, Dios quiere habitar contigo, Dios quiere habitar contigo, pero para eso él te insta y te llama, aleluya, a que guarde su palabra, eso es lo primero, segundo, para saber si verdaderamente amamos a Dios, ama también a tu prójimo, ama también a tu hermano, y dice la escritura en primera de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 20, y verso 21, si alguno dice, déjame hermano, que aquí a la gente podemos hablar mucho, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso, es mentiroso, el que dice que ama a Dios, y tiene ardo contra su hermano, es mentiroso, y la Biblia dice que lo mentiroso, su parte será en el lago de fuego, que arde con fuego y azúcar, cuídate hermano, cuídate amigo, aleluya, cuídate de decir que tú quieras a un Dios, pero no puede vivir con tu vecino, no puede vivir con tu hermano, porque si tú dices que ama a Dios, y odia, aborrece a tu hermano, eres mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con quien convive, no puede, oye bien, no te vista que no va, dice no puede amar a Dios, a quien no ha visto, he escuchado a muchas personas, hoy yo tengo una relación íntima con Dios, Dios me conoce, Dios sabe, sin embargo, no tiene buena relación con su pareja, no tiene buena relación con sus hijos, no tiene buena relación con su vecino, y dice, aleluya, que tiene una relación con Dios, Dios dice, eres un mentiroso, y aquel diga cuando tú vayas ante Dios, y le diga yo te amaba señor a ti tanto, yo iba a la iglesia, yo daba diezmo, yo hacía esto, yo hacía lo otro, él te va a decir, apartaos de mí maldito, no te conozco, porque no es asunto de lo que decimos, aleluya, es asunto de lo que la palabra de Dios dice, y se manifiesta en nosotros, por eso es que Jesús dice, amad, vaya bien, amad aún a vuestros enemigos, aquellos que no quieren saber de ti, aquellos que están haciendo la vida imposible, si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, Dios te dice que tú tienes que amarlo, que tú tienes que orar por esa persona, y si te pide algo, dice, dale, aleluya, dice el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, nos llama a amar a Dios, nos llama a amar a nuestros hermanos, pero el amor que nosotros dispensemos a nuestro prójimo, no puede ir por encima del amor que le tengamos a Dios, dice Mateo 10, 37, el que ama a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí, nuestro amor hacia Dios, tiene que ser incomparable, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones, el punto 3 dice, que si nosotros queremos distinguirnos en que amamos a Dios, debemos de tener una comunión íntima con Él, el con los que los que le temen y a ellos hará conocer su parte, a ellos hará conocer su secreto, Dios quiere tener intimidad contigo, hubo un salmista que comenzó a mirar la gente de afuera, el mundo de afuera es lo que le rodea, pero él se dio cuenta que cuando hacía esto se alejaba más y más de Dios, pero cuando él entró al altar, él hizo esta oración que te pido en esta tarde que tú hagas también, para que si tú no tenías esa pasión por Dios, esa pasión vuelva a ti, aleluya, porque el Señor dice, volvemos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Salmo 73 verso 25 y 28 ¿a quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti nada deseo en la tierra, ese debe de ser nuestro anhelo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Señor nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallece, este es un momento en que estamos pasando momentos difíciles, valga la redundancia, nuestra carne, nuestras emociones desfallecen, pero dice el salmista, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán, eso está pasando, hay muchos que están pereciendo porque se han alejado de Dios y dice el salmista, tú vas a destruir a todo aquel que se aparte de ti pero en esta tarde el llamado que yo te estoy haciendo es para que ponga tu amor y te acerque a Dios aleluya porque el salmista habla de una manera privada de la cual tú debes de hablar y yo también pero en cuanto a mí si quieres repítelo conmigo desde su casa pero en cuanto a mí aunque los otros se estén alejando aunque los otros se han apartado de ti aunque la gente no te quiera buscar Señor pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien aleluya he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras la pregunta que te hago en esta preciosa tarde es la que el apóstol Pablo hace dos mil años le hizo a la iglesia quien nos apartará del amor de Cristo esta es la pregunta el salmista dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo te voy a cuidar yo te voy a ahorrar yo te voy a librar yo te voy a salvar y el apóstol Pablo dice y quien nos apartará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro como el coronavirus de hoy en día la espada quien nos va a apartar pero dice el apóstol Pablo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó vamos a poner nuestro amor en el pero fue porque el nos amó primero por lo cual estoy seguro espero que todos ustedes estén diciendo esto conmigo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada ni ningún virus ni ninguna pestilencia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro quien nos apartará de tu amor Señor quiero hacerte un llamado a que ponga tu confianza plenamente en ese Dios que dice clama a mí y yo te responderé Él estará contigo en la angustia en el dolor aún en el valle de sombra y de muerte Él promete y dice yo estaré contigo le creemos a Dios que ni lo alto ni lo vago ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús inclinemos nuestros ojos Señor nos humillamos delante de ti Señor te damos gracias Maestro por tu amor y tu misericordia gracias por tu palabra gracias oh Dios porque sin merecerlo tu dispensa protección tu dispensa salud y salvación a tus hijos y tu ha prometido que todo aquel que se allegue a ti tú no lo echará fuera Señor Señor te pedimos en esta hora que tu misericordia tu bondad sea sobre este mundo Dios del cielo que tu perdones el pecado Señor no solamente de esta nación sino del mundo porque te han vuelto las espaldas mi Dios matando niños inocentes aceptando oh Dios oh aleluya los matrimonios homosexuales Señor sacándote de sus casas de las escuelas de las instituciones gubernamentales pero te pedimos en esta hora Dios que no nos pague conforme a nuestras iniquidades sino que tú oh Dios en tu misericordia nos dé el perdón Señor yo te pido perdón por el pecado que hemos cometido si Señor yo Señor y toda la nación me ha fallado pero en esta hora nos humillamos y te pedimos Señor que tu misericordia y tu bondad oh Señor porque tú eres un Dios clemente porque en ti hay abundante perdón y misericordia por eso clamamos a ti y creemos oh Dios del cielo como dice el salmo 40 pacientemente esperé en Jehová y se inclinó y ocho mi clamor inclínate Señor inclínate en esta hora dale la sabiduría a los médicos dale la sabiduría a los científicos para que encuentren la cura para esta enfermedad mi Dios pero que a la misma vez ellos puedan reconocerte a ti como el único Dios verdadero y el único Dios que salva te doy gracia gracia por Cristo Jesús amén 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 amén